La devoción a la infancia de María es poco conocida, pero es una de las más bellas. Está relacionada con unas revelaciones ocurridas hace 180 años en México. Los hechos ocurrieron un día muy especial, el 6 de enero, cuando la Iglesia Católica celebra la Epifanía del Señor. La Virgen se le presentó como niña a Sor Madre de Alena de San José, religiosa concepcionista. Mientras la hermana contemplaba el pesebre y miraba a la pequeña figura del niño Jesús, pensó, ¿por qué a la Santísima Virgen no se le venera tan bien en su nacimiento? Nuestra Señora se le reveló sobre el pesebre como elevada por unas brillantes nubes. Su pequeña y bella figura de una bebé estaba cargada por unos ángeles y su rostro brillaba mucho. La Virgen llama a Sor Magdalena a promover su culto como niña. Quiero que se me dé un culto en mi infancia, ya que es una devoción muy olvidada. Concederé todas las gracias que me pidan bajo esta advocación y esta imagen. Así nace en el corazón de Sor Magdalena el anhelo de dar a conocer y propagar la devoción y el culto de la Niña María bajo el nombre de la Divina Infanta. Con la cabecita de la figura de un ángel que se había estropeado, mandan a elaborar la imagen de Nuestra Señora Infante a un escultor, quien la realiza en tamaño real como una recién nacida. La religiosa concepcionista también viajó a Roma alcanzando la aprobación de la devoción a la infancia de la Virgen por parte del Papa Gregorio XVI, quien la enriqueció con indulgencias. De esta devoción nacieron varias congregaciones, las esclavas de la Niña María, los esclavos de la Inmaculada Concepción de María y los misioneros de la Natividad de María. Existen dos imágenes originales de la Divina Infanta. Una es la que custodia la congregación de las concepcionistas, la otra las esclavas de la Niña María. También hay otra peregrina que fue bendecida por San Juan Pablo II y el Papa Francisco. ¡Gracias!